Hay mucha gente por ahí, no saben lo que están hablando Se pasan todo el día comentando, todo el tiempo criticando Ni viven ni dejan vivir, yo no sé que están fumando Me siguen y me dejan de seguir y por un like se están matando Hay muchos gays que no saben quién yo soy Ahora en las redes me cuestionan dónde voy Pero esa cosa nada me interesa a mí Esa es mi vida y al final yo soy feliz Porque si tengo dinero me lo gasto Porque si quiero no parir por todo alto Yo voy a ser una mirada en cualquier año Para que después sigan hablando Porque si tengo dinero me lo gasto Porque si cierro no parir por todo alto Yo voy a ser una mirada en cualquier año Para que después sigan hablando Hablan de mí y ninguno le pido No soy la lengua, no pueden conmigo Quiero que me muera pero sigo vivo Siempre positivo, nunca negativo En la bonita son números fijos Yo soy un teletáctico, yo soy un testigo Hablando de mí, soñando conmigo Y yo no me meto contigo No me meto contigo La Biblia La Biblia La Biblia